Bienvenidos poetas del mundo, otra vez Nicaragua tendrá el privilegio de ser la orgullosa anfitriona de 100 poetas de más de 60 países de todos los continentes En el noveno festival internacional de poesía de Granada, que en homenaje a Ernesto Cardenal celebraremos del 17 al 24 de febrero Tenemos el festival de poesía más grande del mundo, vamos todos a Granada, ¡Viva la poesía!